Dormirse en la cama, darse prisa en tu alma, ratoncito en el club, no enoica, blu 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 Con beau o male, ratoncito le gusta danza, cuando estudio en la escuela, la pajarita se puede botir, cuando visita a su abuela, si necesita una amiga, debe hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles jueves, TARDY HATS 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 TARDY HATS